Yosafat Espinosa, multipacético personaje, llega a Pop FM. Viernes 8 de julio, 3 de la tarde. Es el invitado en cabina de Arturo El Turrimacías. Vamos, sigamos ya. Continuemos con los sueños al lograr. Yosafat Espinosa, empresario, compositor, actor, inversionista y cantante con responsabilidad. Todo esto en uno solo. Este viernes a las 3 de la tarde. Sigue live por Pop Radio MX. O escúchanos por nuestra aplicación. Y por Pop FM. Punto MX.